Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Para los que no nos conocen, mi nombre es Lourdes. Y yo soy Pablo. Y hoy vamos a mostrarles los precios del supermercado Ford, como ven hasta atrás. Ford Atacadista. Es un atacadista, o sea, un mayorista, parecido al Brasil Atacadista, como nosotros ya les hicimos un video. Y como hoy es Black Friday, aprovechamos a venir a las lojas Haban, que quedan al lado del Ford Atacadista. Como pueden ver, ahí está Haban y acá está Ford Atacadista. Y bueno, vamos a ver qué tal en comparación con el Brasil Atacadista, que es el que nosotros vamos en general. No se pierdan el video. Bueno, acá como pueden ver, para el precio mayorista hay que llevar 12 unidades. Baguía, en algunos otros, por ejemplo, acá tenemos también de 12. Pego por acá, tenemos de 15 unidades. Entonces va variando. Pego suele ser de mayores cantidades lo que hay que llevar para el precio mayorista. Que, por ejemplo, el Brasil Atacadista, como les grabamos un video ya mostrándoles. Entonces varía un poquito en ese sentido. Igual los precios minoristas son muy similares. Así que no hace tanto la diferencia. El precio de ese barillo es minorista. Cerveza Amtel, minorista 2,79. De las 6 unidades, 2,69. Miren qué interesante la cantidad de vinos argentinos que hay allí. Y acá, todos vinos chilenos. Como podrán ver, obviamente, como son importados, los valores son un poco elevados. Así que si se vienen de esos países, les recomiendo traerse. Vinos argentinos, a partir de 2 unidades, 135,90 y por unidad, 139,90. Vinos chilenos, tenemos 139,90 y 50% de descuento en la segunda unidad, que nos queda 69,95. Botella de agua de un litro y medio. Acá sí varía bastante el precio. Es 2,39 minorista y 1,99 mayorista, llevando 6 unidades. Acá tenemos garbanzos, grado de pico. A partir de 3 unidades, 14,29 y la unidad, 14,79 y 200 gramos. En comparación con el otro supermercado atacadista, son muchísimo más paros. Un paquete de lentejas de 500 gramos, a partir de 3 unidades, 7,79 y por unidad, 8 reales. Acá tenemos el arroz, premium, 3,89 reales. Urbano, 3,49. Acá, a partir de 10 unidades, 3,25 y por unidad, 3,45 de esta marca. Y este, 4,48, que es el más caro, parbolizado. Miren lo que tenemos acá. Tapioca. El kilo, 6,98. Acá en Brasil se consume mucho, nosotros estuvimos viendo. En el desayuno lo consumen muchísimo. Hacen una especie de panqueque, como pueden ver acá, en el sartén. Ponen el polvo este, directo, en el sartén. Y después lo cocinan. Queda bien la forma de un panqueque, no le agregan ninguna cosa más. Y le ponen rellenos. Se de leche, leche condensada, le ponen frutas por dentro también. La comida. De leche. Tratene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren lo que conseguimos acá en este atacadista. Esto es lo que conocemos nosotros por sidra, que acá también se dice sidra, líder, 660 mililitros, a partir de 3 unidades, 9,29 y por unidad, 9,79. El café, Nescafé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenemos otra parte con baldes de ajo, cremas de ajo, triturados. Nos llama muchísimo la atención porque no estamos acostumbrados nosotros a consumir tanto ajo, pero acá es algo que se consume muchísimo. Le ponen ajo en las comidas a casi todo, huevos, 12 unidades, 5,95, los 30, 13,72. Pan integral, pan integral, 7,99, 500 gramos. El pan francés congelado. El pan francés congelado, los 3 kilos, los 3,69 reales. panetones que vendieron a ser los pan dulce como conocemos nosotros 7 con 99 los 400 gramos hay de diferentes gustos con frutas cristalizadas de chocolate acá les mostramos un poquito los precios de la parte de panadería los bolos tortas que a nosotros nos parece más caro de lo que estamos acostumbrados a ver la verdad estos precios son un poco elevados aceitunas a partir de tres unidades 24 90 y por unidad 26 con 90 es un kilo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nuestra conclusión en comparación con el Brasil Atacadista, que es el que nosotros solemos ir, es que en realidad los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay precios que están más baratos en uno que en el otro y otras cosas que están más caras. Y además, en cuanto a variedad también, hay cosas que hay en este y en el otro no, y otras cosas que hay en el otro y en este no. Los dos tienen en general buenos precios. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, activar la campanita y compartan el video con sus amigos, familiares, con quien sea, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y a seguir trayéndoles más contenido. Nos vemos. Nos vemos.